¿Vieron? ¿Vieron ahora a Koso con Sama bailando que es reggaeton y hace una fila? Me gusta que se re andunga, pero se les mueve el culo re... ¡Ah, la medialuna! 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 ¡Para qué haces, la medialuna! ¡Ah, la medialuna! ¡Porreste! ¡Viva, la! ¡Seguí raspando! ¡No, pero le bailan del reggaeton! ¿Cómo? ¿Cómo hacías? Agarra, agarra, agarra! ¡Para, agarra! ¡Ah, para, agarra! ¿Viste lo quiero? Después tirate al suelo No, pero por aquí también está. Tirate al suelo. Llego otra, de repente... No hagas eso, no hagas... Que nunca cierro la espelda Nunca la espelda está abierta No, no, no. Para, boluda, que... En un cuarto de capa, niña Este es el meditador Dale, recemos Si, si, con mi cartuchera, hoy que hacía frío Para, para que fue la medialuna Ey, Eugé Eugé, ¿me metés? Eugé, ¿puedo...? ¿Puedo poner tu... Ponga música? Eugé, ¿puedo poner mi celular en ti? ¿Sí? 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 No No, boludas. ¡No pinchas! Dale, boba, acá te ayudo. ¡Ay, boludas! ¡Media luna! ¡Melo tú! ¿Qué es eso? ¡Vertical, mirá! ¡Vorné, metiste mi celular! ¡Yo quiero sola, vertical, tomate! ¡Mamá! ¡Mirá! ¡Una para acá, otra para atrás! ¡Para más! ¡Para más! ¡Horne! ¡Hacía así, horne! ¡Horne, hacía así! ¡Ahí! ¡Horne! 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 bien ayer la cavaña el cobala reguetón ¡Ahhh! 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 ¡JARCHA! 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 ¡PAMPARA! ¡PAMPARA! ¡No, Arme, ¿cómo era? ¡Este, Arme! ¡Ay! ¡Ay, cómo le rompo toda esta bomba! ¡JARCHA! ¡JARCHA! ¡Toma teniendo sexo! ¡JARCHA! ¡JARCHA! ¡NOS 이해mos! ¡GARCHA! ¡NOS CIGIENOS! ¡PEREXO! ¡OBYO! ¡No hay que verlas! ¡Y a repente! D ENCAMIENTO! ¡JARCHA! Y es Pablo Puebla Y de repente hace... Uff Uy que se paraba No me saco Uy Y de repente Y de repente Uff Tiene hasta el carajo Uy que el amanece Uy que el amanece Uy que el amanece Uff Uff Pelenca Sa 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 Pelenca pelenca Ma sa 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 Muertito Uff Muertito Muertito Uff Che el tuyo le dura dos segundas de la ereccion Es que esta blandito no tiene sangre A ver el mio No es sacuda como es Yo no tengo chicas El mio Esa El mio que gana Esa Ay nos metimos al arroyo una otra vez Ay nos metimos al arroyo Que arroyo Vamos al arroyo Vamos al arroyo Te acuerdo cuando se picó un bicho en el arroyo Que bicho? Ay como derecha El arroyo tembroso ¿Sabes quien salía con Agustina? Al hijo mulla Si boluda Nooo Nooo Mi pastizo AI Cali Si Ah